Implica la firma de una nueva adenda. Y para la firma de esa nueva adenda, además de que se pongan de acuerdo el gobierno nacional y ODER en los términos económicos y legales, tiene que estar de acuerdo el Ministerio de Economía y Financias. Y con todo eso, ese expediente irá a la contra de hoy. Es por eso de que hay un equipo multidisciplinario de profesionales que desde la gerencia de megaproyectos en Lima está constantemente acompañando las discusiones. Así que pueden estar seguros que una vez que el expediente llegue a manos de Contraloría, para que en el marco de las normas vigentes imitamos un informe previo para poder autorizar la suscripción de esa adenda, la tramitaremos con la mayor celeridad del caso. Pero quiero que tengan total confianza respecto de que tanto el gobierno nacional, el Ministerio de Economía y Financias y la Contraloría General de la República, así como me imagino que también la empresa, todos estamos tras un mismo propósito. Es fundamental que ese proyecto se concluya y se concluya pronto.